¿Estás bien? No te ando a estar acá, ¿no? Deja de toquetearme. No me falta ninguna pieza y vas a terminar encendiéndome. Qué cuajo tienes. No es este momento para charlar. Bueno, no te sulfures. Que Belarmino no ha intentado nada contra mí. Ya, pero eso no quiere decir que no vaya a hacerlo en cualquier momento. No, no creo. No tendría ningún sentido. Belarmino ya ha ganado la partida. Entre el testimonio de Sepúlveda en mi contra y que Felipe está fuera de juego... Nada, va a evitar que acabe condenado en ese juicio. No está todo perdido. Doña Celi y doña Trini han denunciado la paliza a don Felipe. Y han hecho muy bien, ¿pero qué? ¿Qué ganamos con eso? Pues es de cajón. El comisario va a remover Roma con Santiago. Va a dar con el mangateo como este del Belarmino. ¿Qué no? ¿Que no tenían que haber hecho nada? Ni un cuerno. Tendremos que jugar todas las cartas que nos echen. Lolita, todo esto puede tener consecuencias funestas. Si ellas siguen buscando a Belarmino, ¿alguien más puede acabar herido? Escúchame. A mí no va a milanarme ningún pisacharco de ciudad. Que una nación cabraigo. Que tiene un revés. Que puedo poner panza para arriba un cabestro de una senta. Ya. Si sé de buena tinta que eres de sangre bien caliente. Pero Lolita, yo lo último que quiero es que tú salgas perjudicada. Yo ya no tengo salvación posible, pero tú... No, no digas eso. No vamos a rendirnos. Dime, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Nada. No quiero que hagáis nada. Quiero que paséis página. Que sigáis con vuestras vidas mientras yo cumplo condena. Y hagáis como si yo no hubiera existido nunca. Pero no te das cuenta que eso que me pides es un imposible. Sí, para mí también es muy difícil. Pero a estas alturas no tenemos más opciones. No voy a escuchar más simplezas. Tú no te diste por vencido cuando te daba calabazas una y otra vez. Mira que eras tozuda, ¿eh? Pero tú le fuiste más. Que hasta que no me convenciste de que estabas enamorada de mí hasta las trancas no paraste. Y eso es lo mismo que siento yo ahora por ti. Lolita, no quiero que sigas sufriendo calamidades para mi culpa. Demasiado tarde. Ya puedes decirme si aquí yo me quedo contigo para los restos. ¡Suscríbete al canal!